Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar sola, de mal acompañada. Un padre supone más... ...que un centenar de profesores. Exactamente, estamos muy contentos de tener con nosotros a este señorón, Alejandro Ruiz, bienvenido. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias al dicho. Oye, Alex, platícanos, ¿qué significa este dicho para ti? Mira, realmente va en la función del ejemplo. Un padre supone más que un centenar de profesores. El ejemplo de un padre vale más que todos los profesores que puedas tener. Y, obviamente, los ejemplos no siempre son buenos, ¿verdad? Exactamente, marcan nuestras vidas de una forma positiva o negativa, dependiendo de la actitud. Claro, dependiendo de la actitud. Y bueno, en este programa estamos viendo un ejemplo malo. Y por el otro lado, también hay el ejemplo bueno, porque el que sí resulta ser el padre, resulta que da un buen ejemplo. Es lo padre que tiene el dicho, a mí es lo que me encanta. Siempre están lo blanco y lo negro. Pues no se diga más a ver este capítulo y por favor invita a que todos los televidentes no se lo pierdan. No se pierdan. Un padre supone más que un centenar de profesores. El dicho. Aquí en Como Dice el Dicho, amigos, recuerden que estamos compartiendo nuevas historias.